Boombox ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. Nada nos ancla más que el miedo. Cuando nosotros no sabemos regular esta emoción, terminamos perdiendo el control de la vida. Terminamos reaccionando de manera destructiva ante los estímulos que experimentamos. El miedo puede ocasionarnos una distorsión de la realidad, puede llevarnos a reacciones violentas o puede paralizarnos evitando que tomemos las decisiones y hagamos las acciones correctas y necesarias que se nos piden. Por eso hoy quisiera hablar con ustedes de cómo enfrentar los propios miedos. Quiero partir recordándoles que el miedo es una emoción sana. Porque es una emoción que nos permite adaptarnos a la realidad en medio de la cual estamos. El miedo nos permite encontrar ante la amenaza, ante el peligro, una forma de actuar. prepara nuestro ser para actuar. Algunas veces nos llevará a defendernos, otras veces a correr y a ponernos en lugar seguro. Por lo tanto, no te sientas mal de tener miedo en algunos momentos. El problema está en cuando no sabemos controlar, gestionar, regular y expresar el miedo. Allí está la situación, cuando definitivamente nos lleva a distorsionar la realidad, a perder el timón de nuestra existencia y nos lanza a experiencias negativas. Por eso creo que enfrentar nuestros miedos es un desafío, pero a la vez una de las experiencias más gratificantes que tenemos en la existencia diaria. Cuando tú reaccionas de manera inteligente ante tu miedo, creces personalmente, creces en confianza, en autoestima y seguro estás mejor preparado para enfrentar las dificultades y los problemas que a diario vivimos. Cuando leo distintos autores, cuando escucho distintas conferencias en torno a la experiencia de enfrentar nuestros miedos, encuentro cinco claves que quisiera compartir con ustedes. La primera es identificar y aceptar nuestro miedo. Obvio, no puedes gestionar bien una emoción si no la nombras, si no sabes qué es. Entonces, yo te aseguro que muchas personas reaccionan de esa forma tan agresiva, de esa forma tan peligrosa, porque están sintiendo miedo y sin embargo no identifican que esa emoción que los agita se llama así. Entonces, lo primero es identificar, ponerle el nombre correcto a la emoción. En este caso, decir sí, tengo miedo. Y allí, identificar va acompañado de aceptar. Entiendo que a nosotros nos hicieron creer que Superman nunca tenía miedo, que Batman nunca tenía miedo, que la Mujer Maravilla nunca tuvo miedo. Y entonces, a nosotros nos cuesta aceptar que nos agita esa emoción, que sí, tenemos miedo y que es una emoción real, válida, que no podemos reprimirla, que no podemos negarla y que una manera de comenzar a actuar de forma adecuada frente a ella es aceptarla. Entonces, la primera clave es esa. Identifica y acepta tus miedos. Dos, es necesario tratar de entender, de comprender esa emoción. Recuerdo que cuando era niño y tenía episodios de miedo, mi abuela Cleotilde, con su sabiduría popular, me decía, Alberto, trata de racionalizar eso. Trata de preguntarte a qué le tienes miedo. Trata de entender si ese miedo es racional. Entonces, si era un ruido el que me estaba gestionando, el que me estaba ocasionando esa reacción, ella me decía, bueno, investiga qué es el ruido y trata de comprender qué produce el ruido. Porque de pronto, al comprender y entender la situación, la emoción se va o la puedes expresar bien. Entonces, es valioso que nos preguntemos de dónde vienen. ¿De dónde vienen esos miedos? A veces son miedos aprendidos. Nuestro proceso de crianza es complejo. Nosotros tenemos tutores, padres de familia, modelos de vida que no son perfectos, obviamente, y que pudieron ayudarnos a aprender miedos irracionales. Otras veces tienen que ver con nuestra autoestima, tienen que ver con la manera como enfrentamos la existencia. Oye, pregúntate, ¿qué te dice sobre ti mismo esa emoción, ese miedo en particular? Yo estoy convencido que cuando uno desafía sus miedos, cuando uno comprende sus miedos, uno es capaz de superarlos, es capaz de salir adelante. La tercera clave es, por favor, entiende si tus pensamientos, que son normalmente los que ocasionan las emociones, son racionales o no. A veces nuestros miedos son ocasionados por pensamientos negativos, por pensamientos irracionales. Entonces tienes que cuestionar tu pensar. Tienes que cuestionar esa voz interior que te está diciendo esto o aquello. Tienes que tratar de pasar por el colador de la realidad. Esos pensamientos que tienes, muchas veces están equivocados. Oye, una clave más. Por favor, busca apoyo. No tienes que enfrentar tus miedos solos. Solo. Hay muchas personas que pueden ayudarte, amigos, familiares, terapeutas, grupos de apoyo. Y entonces, desde la paciencia, desde el amor, pides ayuda. Pides ayuda. Porque a veces lo que no puedes resolver solo, con la sinergia que se ocasiona en el vínculo que tienes, lo logras. Una clave extra. A mí me ayuda mucho la experiencia espiritual. Ustedes saben que mi experiencia espiritual viene del catolicismo. Entonces, para mí sentirme criatura de Dios, saberme amado por Dios, saberme cuidado por Dios, me da paz, me da paciencia, me da confianza para enfrentar mis miedos. Sé que Él está conmigo, sé que Él me ama. Y entonces, los procesos de oración, los procesos de meditación me ayudan mucho a lograrlo. Ojalá tú revises cada una de estas claves. Forma parte del bagaje que tengo en mi corazón y en mi mente. Fruto de lo que leo, fruto de lo que estudio, fruto de lo que converso con tantos especialistas en los temas. Gracias por estar allí y gracias por compartir conmigo este episodio. No olvides compartirlo con otros amigos que Tú Sabes les va a ayudar. Y no olvides el oracional El Man Está Vivo. Tú Sabes. Boombox.